La noticia que os doy está cogida igual que la anterior, de las infantas, está cogida de la misma página y si queréis leerla solamente tenéis que poner en el buscador Casa Real ofrece un cheque en blanco para que no hable de Felipe VI y os saldrá la noticia, ¿vale? Yo os la cuento. La situación en torno a Juan Carlos I sigue generando controversia. Y esta vez el foco está en un libro que, según la periodista Silvia Taulés, el rey emérito estaría escribiendo una biografía que podría poner en jaque a la corona española. El contenido de este libro, aún por confirmar, podría incluir detalles y secretos que podrían afectar directamente la imagen de la Casa Real y en especial de Felipe VI y su hija, la princesa Leonor, futura reina de España. A lo largo de los años, varios intentos de escribir sobre la vida de Juan Carlos I han quedado en camino. Uno de ellos, según Taulés, contó incluso con la colaboración del periodista Carlos Herrera, aunque nunca vio la luz por razones desconocidas. Otro escrito por la periodista y politóloga parisina Laurence D'Abrai. Fue publicado y tuvo una actualización que incluyó los días del rey emérito en Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, parece que estos libros no han logrado reflejar de manera completa lo que Juan Carlos desea contar. Por ello, ha decidido tomar las riendas y escribir su propia versión de los hechos, con todos los detalles que él considera relevantes. Juan Carlos I está escribiendo una biografía que amenaza la estabilidad de la monarquía. Este nuevo proyecto editorial, al que Casa Real ve con gran preocupación, no solo sería un medio para que Juan Carlos I compartiera su perspectiva, sino también una fuente de ingresos. Según fuentes cercanas a la corona, la Casa Real ha ofrecido a Juan Carlos I una especie de cheque en blanco, para que evite hablar de Felipe VI o de su nieta Leonor en el libro. A cambio, le permitirían una serie de privilegios, que hasta ahora no ha tenido desde su marcha a Abu Dhabi. Entre ellos, se le ofrecería la libertad de entrar y salir de España sin restricciones, incluido el permiso para residir en Madrid, si así lo desea. Además, podría ver a sus nietas Leonor y Sofía en privado, algo que ha sido escaso desde su exilio voluntario. Casa Real ofrece un trato a Juan Carlos para que no hable de Felipe VI ni de la princesa Leonor. Este intento de la Casa Real de controlar el contenido del libro refleja la delicada situación en la que se encuentra la monarquía española. Después de años de escándalos financieros y personales que afectaron la imagen de Juan Carlos I, Felipe VI, ha trabajado arduamente para restaurar la credibilidad de la institución. Y ahora, después de las informaciones que han salido a la luz acerca de una fundación creada en Abu Dhabi, con las infantas Helena y Cristina, para centralizar su fortuna y que su herencia no genere impuestos a sus hijas, un libro explosivo podría terminar de deshacer todo ese esfuerzo y volver a poner en duda la estabilidad de la corona. Sin embargo, parece poco probable que Juan Carlos I acepte las condiciones impuestas por la Casa Real. El rey emérito siempre ha sido conocido por su carácter independiente y su tendencia a tomar decisiones por su cuenta, lo que hace difícil imaginar que ceda ante las peticiones de una institución que desde su marcha a Abu Dhabi lo ha mantenido en un segundo plano. Bueno, esta es igual que la noticia anterior, cogéis el título, lo copiáis, lo ponéis en el buscador de Google, le dais a Enter y os sale la noticia tal cual os la acabo de contar, que yo ni quito ni pongo palabras, ¿vale? Venga, muchas gracias por estar aquí, comentar la noticia, que está bien y nada, ser felices. Siempre lo digo, a ser muy felices.